¡Hola amigos! Estos son 5 datos curiosos de Teresa Margoyes, la mujer que revolucionó el arte mexicano a través de cadáveres. Es una de las artistas mexicanas con mayor relevancia a nivel internacional. Su objetivo siempre ha sido posicionar los asesinatos en mesas de debate público. La sangre, las morgues y la descomposición de cadáveres han sido el principal enfoque de su trabajo al estrella médico forense. Sus obras muestran la vida en los cuerpos inertes como el dolor, el duelo, el abandono y la indiferencia. Sus obras no son estéticas a partir de los cadáveres y la muerte. Los representa como sujetos políticos que reflejan la posición marginada y precaria de un sector de la sociedad. Teresa Margoyes es una artista que en definitiva no es común en el mundo del arte. Si te interesó su trabajo, puedes buscarla en múltiples exposiciones y en sus redes sociales. Mi nombre es Ana Gómez y si quieren saber más datos, noticias y avances sobre la cultura en México, no se pierdan Cultura sobre la Mesa en su programa Hashtag Guadza Viral. ¡Gracias!